Este artículo de Philips ha recibido una valoración de 9 sobre un total de 10. Resulta ser el más rebajado de esta selección. Las principales características son duración de la batería, resistente al agua, impermeable, suavidad, maniobrabilidad, precisión. Puede comprar este producto o encontrar más información haciendo clic en el enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. La valoración de este producto de Philips es de 8,6 sobre 10. Resulta ser el más vendido. Sus principales funcionalidades son fácil de limpiar, duración de la batería, suavidad, maniobrabilidad, precisión, artesanía. Si buscas más información y quieres ver el precio actualizado de este producto, consulta el enlace en la descripción debajo del vídeo. La valoración global de este artículo de Canseager & Beauty es de 8,8 sobre 10. Resulta ser nuestra mejor opción. Estos son sus puntos fuertes. Relación calidad-precio, suavidad, maniobrabilidad, precisión, para regalo, artesanía. Encontrarás el enlace a este producto con toda la información y el precio actualizado al final de la descripción del vídeo. Este producto de Gillette ha obtenido una puntuación de 9 sobre un total de 10 puntos. Esto es lo mejor de esta selección. Es muy valorado por estas características. Precisión, artesanía, relación calidad-precio. Si está interesado en este producto y quiere saber más sobre él o simplemente quiere saber su precio, haga clic en el enlace que aparece al final de la descripción del vídeo.